Hello kids, welcome back to your English class. My name is teacher Andrea. Muy bien, el día de hoy vamos a trabajar página 5, page 5. Tenemos una imagen. This picture shows animals in the rainforest, en el bosque. Van a necesitar sus stickers. Recuerden que sus stickers están en la parte de atrás de su libro de color, en la página 103, one hundred thirteen. Solo recorten las stickers que dice for page 5, para la página 5. No las despeguen, solo recorten esas, son palabras, son palabras de los animales, solamente esas vamos a necesitar. No arranquen la hoja para que no se extraen bien las demás, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a escuchar, listen in a stick. Point to the animals as you hear. Van a escuchar el audio y van a ir señalando al animal mientras lo va diciendo el audio para pegar la sticker de su nombre, ¿de acuerdo? Track 2 Where's the frog? It's on the tree. Where's the jaguar? It's behind the leaves. Where are the crocodiles? They're in the water. Where are the toucans? They're in the sky. Where are the gorillas? They're on the rock. Very good. Ustedes van a entonces escribir, no, perdón, pegar los stickers frog, gorillas, crocodiles, jaguar, and toucans. ¿Ok? How many gorillas are there? Three. One, two, three. ¿Cuántos? How many crocodiles are there? One, two. How many jaguar? One. How many toucans? One, two, three, four, five, six, seven. How many... No conté mal, ¿verdad? Son six. How many frogs? One. Muy bien. Vamos a recordar las partes del cuerpo para poder describir a los animales. Por ejemplo, brazos. Arms. These are my arms. Show me your arms. Muéstrenmelos. This is my head. Point to your head. Algunas partes solamente tienen los animales como beak, pico, tail, cola, como los changuitos tienen su cola y los leones, the lion. ¿Ok? Entonces, la descripción que tenemos aquí abajo, léanlo conmigo, dice... A lion is brown. It has four legs and a tail. A toucan is black, it's big, it's yellow, red and green. Muy bien. Muy bien. Ahora nos vamos a ir a su libro de blanco y negro. En la página cinco de este libro van a escribir los números que nos vienen, que nos dice la palabra. Seven y anotaron el siete. Aquí es para que se practiquen y recordemos los números. Ahorita lo estuvimos contando a los animales. Two. ¿Cuál es el número? Two. Y lo escriben aquí. Three. Five. Eight. Después van a contar a los animales. How many. ¿Cuántos? How many jaguars? How many crocodiles? How many gorillas? How many frogs? How many chickens? How many snakes? Y van a escribir el número cuando ya los hayan contado. Van a leer la oración y completar. Aquí está describiendo al animal. Dice, ah, it's black. It has a beak. It's beak is red, green and yellow. Which animal is black? ¿Qué animal es negro? It has a beak. Tiene un pico. It's beak is red, green and yellow. Y su pico es de estos tres colores. ¿Cuál es? Tukan. Y escriben aquí la palabra. A tukan. Ok, very good. That's all for today. Esto es todo por el día de hoy. Thank you for your attention and see you in the next video. Bye.